Ves este lo diga, peor será Sé que cuantas más, sé que cuantas más Ves este lo diga, peor será Ya lo sé, sabes que lo sé Pues allá voy otra vez Te quiero, la culpa es mía La culpa es mía, te quiero La culpa es mía La culpa es mía, ésta me la vi La culpa Sé que cuantas más, sé que cuantas más Ves este lo diga, peor será Sé que cuantas más, sé que cuantas más Ves este lo diga, peor será